La policía encontró en el barrio Britalia, en la localidad Kennedy, a un hombre tendido en la sala de una vivienda con varias lesiones con arma blanca. Efectivamente se presenta un hecho de homicidio en el sector de Britalia, donde una señora de 34 años asesina a su esposo con arma cortopunzante. Esta persona es capturada inmediatamente por la policía, judicializada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El hombre fue trasladado a la clínica con subsidio de Roma, donde llega sin signos vitales. En el lugar se da la captura de la mujer. En el momento de ser capturada, ya no mencionan a la Policía Nacional, está trasladada a la URI, incluso en la URI es donde se puede identificar. El tema de los hechos y la ocurrencia de los hechos está siendo parte de investigación por la Fiscalía General de la Nación. Ni el hombre asesinado ni la mujer capturada tenían antecedentes. Autoridades continúan trabajando en actividades de prevención. Kennedy, entre enero y octubre de 2022, registra una reducción del 35,9% en los homicidios. Esto en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y al comparar los meses de octubre de este año con el pasado, la reducción es del 47,4%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!